¿Qué prueba te costó más o cuál fue un reto mayor para ti? No sé, a lo mejor el vuelo en caza, el vuelo en ingravidez, el dormir poco, no lo sé, ¿qué te costó más? Fue tanto el vuelo en avión de combate por la Fuerza G y me da bastante respeto, me da un poco miedo porque he visto vídeos de gente que se desmayaba, que se ponía la cara aplastada, pero al final fue todo una experiencia y fue muy divertido, o sea, que realmente es todo una odisea, ya solamente la preparación para ir al espacio, la centrifugadora pensaba que iba a ser también muy duro, pero al final se hace, yo creo que como has mentalizado a ello, lo pasas con mayor facilidad, tenía que estar durante 5 minutos dando vueltas con una fuerte Fuerza G y también memorizando 6 números y una coordenada geográfica, entonces, bueno, 5 números y una coordenada geográfica, pero al final también puede superarla, pero yo creo que la más dura fue el test de actitud, en el cual nos examinamos de física, astronomía, astrofísica y tuvimos que hincar los codos como nunca lo he encado, entonces yo creo que esa fue la más dura. Muy bien, pero lo has conseguido, que eso es lo más importante, claro que sí. Y bueno, cómo no, yo, bueno, soy un gran fan tuyo y un seguidor y he visto tus fotos, he visto tus imágenes con Basaldrin y, bueno, ¿qué se siente al oír tu nombre, del gran Basaldrin como ganador? ¿Qué sentiste en ese momento? Pues me acordé, fíjate primero, de cuando era pequeño, estaba en casa de mis abuelos y ver la imagen de Basaldrin en blanco y negro en la luna caminando y pensar que estaba al lado suyo, la verdad es que me fundí con él en un abrazo y la verdad es que me sentía a flotar sin estar en el espacio, fue algo mágico. Bueno, una vez seleccionado, ahora que ya está seleccionado y por más parte del proyecto, ¿tenéis que pasar alguna prueba más o alguna cosa más? En marzo hay pruebas en aviones de combate, caza supersónico, centrifugadoras, que es la centrifugadora de Trémona, una de las más modernas que hay en el mundo y también tenemos entrenamiento en Rusia, en la Ciudad de las Estrellas, ahí se hace un poco un entrenamiento más técnico y vuelo en gravedad cero y ya el mes antes en Curaçao, en Brasil, que es donde estará el vuelo ya que es donde hay mejores condiciones climáticas y geográficas, ya que es uno de los paraísos que hay en el planeta Tierra, ahí nos apretarán un vuelo supersónico antes del vuelo. ¡Qué envidia! Yo con 16 años fui el acercito del aire porque quería ser piloto toda mi vida, lo que pasa es que era miope y no pudo ser, pero bueno, ahí estoy. ¡Está pagado! ¡Qué envidia me das, amigo! Bueno, pero ahora cuando puedo me tiro de los aviones que te aseguro que es una experiencia fantástica. Bueno, pues yo tengo que probar el parakeidismo y tuve el avión antes de ir a Marte, o sea que... Sí, sí. Yo te invito a que algún día tengas un salto de prueba, un tándem desde un avión con un profesor, que es un precio relativamente económico y verás lo que he sentido en gravedad, de verdad. Bueno, otra preguntita, Eduardo. ¿Has podido ver la nave? A ver, ten en cuenta que aunque nos conozcamos un poquito, la entrevista esta es cara al público, que no te conocen tanto, ¿vale? Entonces te hago preguntas que para ti y para mí a lo mejor ya son obvias, ¿vale? Otra preguntita, Eduardo. ¿Has podido ver la nave SXC-001? ¿La has podido palpar? ¿La has podido tocar? ¿La nave en qué iras embarcadas? ¿La has podido ver? Bueno, he visto... le he visto la réplica, como la están haciendo, y después ya he tenido contacto a través de la SXC, pues con toda la construcción de la nave, el fuselaje, la cabina, que la están personalizando muy bien, la evolución, el motor. El motor es un motor muy seguro, a base de hidrógeno líquido y oxígeno líquido. Ha pasado todos los test, según el Comité de Seguridad, allí en Mohamed, California. Y bueno, he tenido información y vistas de primer plano de la evolución de la nave y cómo está ya preparada. Entonces, en breve, estará ya en el espacio. Suele decir que la SXC ya ha trabajado con el tema de satélites en el espacio y que lo tenemos todo ya ultimado. Ya nos queda simplemente dejar arriba. Bueno, una pregunta lógica, Eduardo, sería ¿para cuándo tienen previsto el lanzamiento? ¿Nos puedes dar alguna información? Sí, bueno, en marzo nos van a dar fecha, en principio, si van a pasar todos los test de su vida y que lo están pasando. Entonces, si nos dan bien la fecha, pues en 2015, en verano, yo creo que ya podríamos estar allá arriba. O sea que nada, quedan meses. Entonces, el tiempo pasa volando y a mí que me está pasando entre entrenamientos, viajes en casa supersónico y todo. Al final me va a dar pena y todo que llegue el día de subir allá arriba. ¿Estás nervioso? No, pero cuando vi por primera vez la nave hace un tiempo en Barcelona, la verdad es que se me salió el corazón. En vez de ese pedazo de nave espacial, que es como un... Impresionante, pues sentí que se me salió el corazón y digo, ¿dónde me he metido? Pero me está la pena. Es lo que he soñado desde que era pequeño y deseando ya ver la Tierra de tan arriba y ver, sobre todo, esas estrellas en plena oscuridad. Doy fe, que yo también he visto la nave, como tú bien sabes, que verla, aunque sea una réplica en tamaño real, impresiona. Doy fe de ello. Sí, y sobre todo ver los motores en funcionamiento, o sea, eso es una pasada. Ver ese pedazo de cohete que hay atrás con su motor es curioso. Puede ser totalmente natural, no tiene base de gasolina, por lo que es más ecológico. Y fíjate, a base de hidrógeno líquido y oxígeno líquido, toda una maravilla de la ciencia. Desde luego va a ser una aventura impresionante, eso segurísimo, para ti, para tu familia y para todos los que te seguimos. Madre de Dios, qué ganas tengo ya de verte ahí montado, amigo. Bueno, dime Eduardo, una pregunta. ¿Ha cambiado algo tu vida esta aventura espacial a nivel personal, a nivel de trabajo, a nivel, no lo sé, mediático? ¿Ha cambiado algo tu vida? La verdad es que completamente, antiguamente yo me dedico, aparte de ser diplomado en trabajo social o auxiliar de psiquiatría, también me dedicaba a las artes marciales, conseguí algún campeonato mundial, algún pleco mundial. Pero la parte de meditación y de concentración es la que me ayudó a superar todas estas pruebas. Y hasta entonces no había tenido tanta repercusión. Y gracias a todo el espacio he sucedido dos cosas. Que se conozca el esfuerzo que llevo haciendo durante años. Y sobre todo lo más importante, creer más en mí mismo. Tener fe en que con esfuerzo al final todo merece la pena. Y con voluntad y ilusión, cualquier persona es capaz de romper cualquier muralla. Yo no soy nada especial, pero esa voluntad me ha ayudado a hacer cosas especiales. Hombre, claro que sí. Y las que te quedan por llegar, amigo. Sí, yo siempre digo eso. Lo que viene después... Yo pienso bastante parecido como tú. La vida es para vivirla cada día y no esperar aventuras. Intentar vivir cada día al máximo y creo que tú eres una persona que eso lo tiene bien claro en tu vida. Bueno, de tu libro ahora te haré una preguntita cada vez en la entrevista. Porque de tu libro, en el videobloc, hablaré después. O sea, sé que tu libro es una parte importante, pero luego le dedicaré un poco más de tiempo. Te voy a hacer solo una preguntita ahora. Querido Eduardo, ¿qué te motivó a escribir tu libro, La magia de lo real? ¿Qué te motivó a escribir este libro? Pues te comento. Yo era una persona que lo había perdido todo. Perdí mi trabajo. Fue una enfermedad que se me mata. Solo decir que hace un par de años antes un antiguo alumno mío, un antiguo mío mío, falleció por lo mismo. Una neumonía mal curada. Al final se encerca los pulmones, la bacteria se hace resistente y ni por muchos medicamentos te puedes curar. Entonces estuve muy mal. Me recorre echar sangre por boca y ocultárselo a mi familia para que no me viera ese sufrimiento y que iba a ser de mí. Por toda parte, los doctores me dijeron que me iba a volver a competir. Entonces había perdido todo. No sabía ni cómo sacar adelante de mi familia. Y bueno, empecé a trabajar mucho la parte de meditación mental, la parte de creatividad positiva, de tener una vida más creativa, más creadora. Siempre digo creer, es crear. Y fui superando paso a paso cada cosa sin tratar de apartar lo malo y centrarme en lo positivo de la vida. Entonces, a través de esa técnica de concentración, pues fui superando la enfermedad. Empecé a trabajar lo que más me gustaba, quedando clases de lo mío y estudiar nuevas cosas. Gracias a estudiar, después me ayudó a superar las pruebas en la NASA y en el Centro Espacial Kennedy. Y bueno, tras eso, pues, trabajo antes de salir bien. Volví a competir, aunque no tenía una buena capacidad pulmonar. Me quedé cienista en Alberto de Estados Unidos, con lo que recuperé esa confianza. Y en Londres, en el año 2012, en la Olimpíada Mundial de las Artes Marciales, en noviembre de 2012, en el Crystal Palace, era como una sublimpiada para los ojos de las artes marciales distribuidas de las oficiales. Entonces, en el combate final, pues, opté por brindarme los ojos y tratar de ganar. Tenía ya mi estrategia hecha. Pero más que todo, cuando veo las muertes tan cerca, dices, ¿qué más te da que me salga un diente o me inque un ojo? Eso no es lo necesitado para que me pueda funcionar y tirar para adelante y demostrar que con la mente todo es posible. Facilidad, pude ganar mi combate, el otro se confió. Lo único que hice fue pegarme al apresario y engancharme al cuello con un mono. Y si entraba un intercambio de golpes, pues, lógicamente, pues, estaba perdido. Entonces, salió bien mi estrategia. Y eso ya fue un cambio, creer en que todo era posible. Fue cuando empezó a escribir este libro y fue cuando tuve ese sueño que te he comentado de que estaba conozco con la NASA. Entonces, cuando vi ese anuncio en la tele, con la AXA por la Space Academy, de aquí le mando un gran saludo y agradecimiento por todo el proceso selectivo y todo lo que hemos pasado. Yo dije, es mi destino. Entonces, escribí mi libro y en ese libro también quería dejar caer de que iba a poner en práctica todo lo que digo en él para demostrar que los sueños están en realidad y que con la mente, si acabas dominando, eres capaz de lograr auténtica proeza. Desde luego que sí, amigo, desde luego que sí. Querido Eduardo, como candidato, como candidato que soy yo del proyecto Mars One, te informo que el próximo año se van a abrir nuevas inscripciones. Entonces, quiero, y aprovechando esta amistad que tenemos tú y yo, lanzarte un nuevo reto en tu vida, porque ya sé que tú eres una persona que con retos se siente viva, ¿no?, de alguna forma. Entonces, quería lanzarte este reto a día de hoy. A día de hoy, 23 de noviembre del año 2014, yo, Ángel Hané, reto a Eduardo Lurueña a que se apunte al proyecto Mars One en la próxima convocatoria. Y así, quizás, algún día, formemos parte de este equipo. ¿Te atreves a aceptar este reto? La verdad es que sí, totalmente sí. Pero más que un reto sería una pasión, porque la verdad es que es un sueño. Y es que, como yo también, tengo envidia de estar dentro de este sueño de ir a Marte. Y yo creo que es algo mucho más importante, porque han dicho muchos científicos que gracias a este proyecto, la ciencia ha avanzado mucho, para vivir en Marte, que si no hubiera sido gracias al proyecto Mars One, estaríamos muy atascados. Entonces, me gustaría formar parte de esto y, aparte, un reto sería una pasión, ir allá al planeta rojo. Fantástico, amigo. Entonces, ¿puedo decir en exclusiva que el señor Eduardo Lurueña se apunta a formar parte de la tripulación para un viaje sin retorno al planeta Marte? Totalmente sí. Allá iremos, a Marte, a conquistar este gran planeta. Fantástico, fantástico. Me acabas de dar una gran exclusiva, amigo. Eduardo, ya para finalizar, agradecerte sobre todo el tiempo que me has dedicado y tu paciencia. ¿Quieres aprovechar unos segundos para decir cualquier cosa, lanzar un mensaje o lo que tú quieras? Pues sí, simplemente me gustaría decir a todos aquellos que siguen tu videoblog de que, al igual que tú, al igual que yo, nos pueden poner la cercadilla, nos pueden criticar, pero los sueños es algo muy personal, es lo que nos hace a nosotros felices y tenemos que ser conscientes que cada sueño es muy personal y que tenemos que animar a la gente a que luchen por los sueños. Que al final, pues, estamos dentro de este mundo que dijo Basaldi. Cuando vio la Tierra desde fuera, se sintió mucho en estar con la Tierra y con la humanidad, que estamos muy solos y que deberíamos ayudarnos entre todos para poder llegar cada vez más lejos. Y bueno, si me llaman locos, si nos llaman locos, pues, ¿qué más da? Pecer estar con un locos feliz que con una persona triste y amargada. Os animo a que estéis un poco locos. Claro que sí, amigo. Eduardo, muchas gracias. Sobre todo, estamos muy pendientes de tu lanzamiento, no lo dudes. Y bueno, qué más que decirte que see your mask, my friend. See your mask. Hola, amigos. Hoy en Recomendaciones y como no podía ser de otra manera, os presento el libro La magia de lo real de Eduardo Lurueña. Un libro relativamente corto, de fácil lectura y muy autobiográfico. Pero que sea corto no significa que sea insustancial, sino todo lo contrario. Un libro que denota un gran poder de palabra, en el que podéis encontrar toda la fuerza para superar cualquier reto en vuestra vida. Lo podéis encontrar en tiendas FNAC o en el Corte Inglés. Solo os voy a leer una parte del prólogo. Dedicado a quienes han estado a mi lado en todo momento para inspirarme y para ayudarme a llegar más lejos. Os quiero. Si sueñas y luchas por algo grande, al final consigues cosas grandes. Son las personas que no se rinden y que se levantan después de cada caída con nuevos brillos quienes cambian el mundo para siempre. Eduardo, muchas gracias y mucha suerte con las ventas. Bien amigos, y hasta aquí el primer capítulo de este videoblog dedicado a los viajes espaciales. Espero que hayáis disfrutado viéndolo tanto como yo haciéndolo. Nos vemos en el próximo videoblog. Be yourself, follow your dream and you will live the adventure of your life.